¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡San bienvenidos a un nuevo videito más! Este día empieza la serie de videos Vamos rumbo hacia Nicaragua Les voy contando el proceso ¿Qué es lo que te piden en las dos fronteras? ¿Qué es lo que te piden del proceso? ¿Cuántos tiempos se tardan? Porque esto no es solo de venir a agarrar el bus y irte No, porque tienes que hacer como prechequeos Como 15 días antes Poco a poco les voy a ir explicando ¡Uy! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte el sol, niño! Les vamos a ir explicando poco a poco Qué tan difícil es entrar a Nicaragua Esto no empieza aquí Tenemos que ir a guardar lo que es maleta Porque obviamente no vamos a ir todos cargados Allá dentro del bus Estos son los buses que van a ir para Nicaragua ahorita Así que yo les quiero dar las gracias A todos los que nos han ayudado Para hacer este viaje posible Voy a decir unos cuantos nombres Porque yo sé que hubieron bastantes Que nos apoyaron el día de hoy Para este viaje Fue para Maguito Para Waltercito Para Redimido Para Pepe Para Fausto Para Nia Ceci Y todos los que adonaron por el Super Chat También se les agradece Eso es lo que ahorita se me viene a la cabeza Todos estos nombres No se me vayan a enojar Pero yo les mando un saludo Con mucho, 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 mucho amor Para ustedes que hicieron posible este viaje Se los agradecemos un montón Así que desde aquí iniciamos nuestro viaje Hacia Nicaragua Venga, ya vamos a... Pero ese boteando lo vamos a llevar ahí arriba No, ese no Solo el que andamos aquí Sí, porque aquí andamos las cámaras, baterías Y todas esas cosas Sí, los documentos de viaje son todos los que llevan a la mano Sí, estos los llevamos a la mano Entonces solo las que van a llevar acá Vos, porque vos es la mula Y solo los tangones Llevamos El Nio Luisito ya va para 15 días 15 días llevo ropa Para que vean allá Ahí está Esto lo llevamos a la mano porque Solo el snack Las galletillas creo que ya lo llevan allá Porque tus bolsones se echaste Porque recuerden que es un recorrido bastante Así que nosotros vamos a entrar alto Ya nos encontramos aquí en mis cachorros Esperando el juguito estamos Jajaja Viene ¿Y hace la pulsera que te dice? La pulsera del amor ¿Por qué? De la suerte ¿Viene con los chamanes o qué? Ya le hicimos la... La treba de puro, ruda Y una campana Y un churro ahí Y un churro ahí Al suave Jajaja Va el diálencito ¿Se acuerdan de él todavía? ¿Se acuerdan de él todavía? Solo fue desde la muerte del mapache Este da miedo el mapache de verdad Jajaja Jajaja Ah bueno, pero el canal se puede decir Si, aquí es el Aguanta carga Aguanta carga, caballo Ajá Que otro se me ofende Jajaja Aquí tranquilo, papá Aquí no, aquí se alegra Aquí va ya Jajaja Todas las malas vibras me echó la calzana Jajaja Vamos a ver que es un turbado Es un turbado Están a poner el aire acondicionado ¿Y tienen carga los USB? Sí Sí ¿Tienen baño? Ahí ¿Y para el dos? Ahí tienen que decir ya Porque no, ya Ahí en la orilla de la calle Ahí En el zacate Va, con hojas Se va a limpiar entonces Jajaja Jajaja ¿Está bien? Suba, suba Va vacío Va vacío Ey, mira este Vamos por donde sentarnos Ya vamos Sí Nos vamos aquí en Primerick Sí Ya estamos en el busito ¿Dónde tengo? Estamos en el busito Y les vamos a enseñar los papeles Que tenemos que ordenar Porque tienen que traer imprimido el pasaporte Fotocopia también A un código de ticket que te da para entrar a Nicaragua Es un código que te dan que les voy a enseñar Porque vamos a ordenar los papeles Ya cuando lleguemos a Honduras Vamos a entregar otro código para poder entrar Por eso tienes que llenarlos Máximo 15 días antes de tu viaje Para que a la hora de la hora no te cueste Esperemos que todo Es para Nicaragua 15 días antes 15 días antes Para Nicaragua para Honduras Por lo menos 3 días antes Sí Nosotros lo hicimos el lunes en la noche Llenamos un formulario Y ustedes pues si Ahí les voy a enseñar yo este Lo que Como se llaman las fotocopias que hemos sacado Para que no nos cueste Igual nosotros sacamos fotocopias de Duy Por si las mosca Pues sí Porque nosotros vamos a entrar con pasaporte Para que lo sellen Pues espera un largo viaje De aquí a San Salvador Hasta la frontera de Honduras Vamos a ver cuánto hacemos Espero nos vaya súper bien Así que ahorita nosotros Vamos a ordenar nuestros papeles Mientras nos vamos Vamos prezando el video del Sí del desfile Del desfile De ahora Ay créanme que eso me cansó un montón Porque llevamos carga Y este Lo llevamos para ustedes Espero que tengan bastante apoyo De esos videitos Que vamos a estar subiendo Y ese se va ahora Si se va Si se Perdón Si termina de subirse ahora Pues ahora se va a ir Así que probablemente Ustedes ya lo vieron Te damos gracias Por este nuevo día Que nos ha dado Te pedimos que seas tú guardándonos Y andonos En este tour Que vamos a emprender La idea es disfrutar Pero te pedimos a ti Que nos guardes Que guardes esta unidad de transporte Que guardes al motorista Cada pieza de esta unidad de transporte Así como cada persona Que vamos en esta unidad de transporte Nos encomendamos a ti Así como salimos con bien Esperamos regresar con bien Lo ponemos en tu nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bueno Si Porque la verdad Este Allá no venden comida Ahí en la frontera Entonces mediante nos vamos Y no compramos nada Vamos a comprar algo ahorita rápido Ver que es lo que comemos Y así pues el camino hasta mañana Ya comemos algo Bueno pues Ya estamos así De entrar a Honduras Comentarles de que usted Tiene que hacer un prechequeo Tres días antes Antes de venir a Honduras Y tiene que tomarle foto o captura A un código que tiene al final De usted llenar todo su formulario Eh Tiene que tomarle una foto O una captura Para entregarlo aquí Cuando vayamos a entrar Y ahorita nos están diciendo De que tenemos que llenar Otro formulario Así que Traigan lapicero también Es muy recomendable Que usted ande su lapicero también Porque así pues No prestamos Másate no encontramos aquí Si ya quedan preparados Me han preparado Me han preparado con sus lapiceros Y entonces ahorita Les vamos a enseñar Que tipo de formulario Van a llenar Para poder entrar a Honduras Miren Este es el formulario Que está mandando Que es Llegar un nombre Y un apellido Y la fecha de hoy ¿Qué? ¿Qué? Estefanita ¿Puedo poner las pilas? ¿Qué? La secretaria Te digo ¿Fecha de ahora? ¿Cuánto es? Tres Tres ¿Pero crees del ocho va? Sin más ¿Qué edad? ¿Qué edad? 2022 2022 Vaya pues ya pasamos el proceso migratorio en Honduras Un poco tardadito Este aunque Aunque te des prechecado Pero siempre tienes que pasar Este Dependiendo si venís con pasaporte O el duit Tienes que entregarte Los sellan Y pasas bien chivirico Comentarles de que a las nueve de la noche Cierra lo que es frontera de Honduras Así que si ustedes desean venir a Honduras Tienen que venirse antes de las nueve Porque si no se queda afuera Y le toca que dormir ahí en El Salvador Hay que tomar en cuenta esos datos Luego nos vamos a ir Pasar a Honduras Pero vamos a dormir Porque Tenemos que mimir un rato Descansar Así que ahorita todo chévere Y vamos a ir a comer las hamburguesitas La ciudad de Honduras ¿Quieres promocionar ni a Stephanie? No sé que hora son Las 9 y 41 Miren que tranquilo está aquí la frontera No, aquí ya estamos ya en Honduras Ya estamos en Honduras Ya pasamos la frontera Y todavía están heladitas vos Si, es que estaban bien tronaditas Si bien tronaditas Bueno, de todos modos Ya no podemos hacer nada Vamos a comer Vamos a ver que tal Están estas hamburguesas Nio Luisito como que no pueden hacer y la y decir que ya estaba solo de calentar y ni te le pusieron este y que eso nada te echaron y la chuga para que me cobraron bien caro qué tal pero esta buena o helada fea déjame probarla bien aquí estamos ahorita de noche esta pasada bueno nosotros vamos a continuar el viaje porque nos espera largo el día mucho creo que no he podido dormir bien aparte de que el aire acondicionado estaba super fuerte qué hora son ahorita la 1 1 1 y 9 1 y 9 entonces nos van a hacer el check la salida para que salgamos rápido según si pero no salga hasta mañana para que no pases solo pasar entonces esperemos que así sea y aquí llevamos nuestros documentos código que te piden ya cuando vayamos allá y tienen que sacarle fotocopia a su pasaporte a tu y todo lo que te digan pues eso tienes que sacar y vamos a ver qué tan difícil y vamos a ver qué tan difícil es pasar la frontera de Nicaragua porque ya vieron que en Honduras está algo lento pero pasamos hoy vamos a ver en Nicaragua qué tan difícil es pasar así que ustedes no más pendientes de estos videos que y necesito caminar bueno pues bichos ya hemos marcado la salida de Honduras bueno hablaron este el horario de atención para turistas es a las 9 de la noche y obviamente para transportista es 24 7 te quedan los camiones y todas esas ondas pues ya pasan todas las 24 7 pero los turistas no solamente hasta las 9 pero hablaron este y dijeron de que nos hacían ya para ni solo salir pues para ya no estar hoy en la mañana haciendo cola sino que ya directamente salir hacia Nicaragua ahora esperamos el proceso de Nicaragua que tan difícil es como me lo están pintando así que nosotros vamos a seguir durmiendo a ver si ya crees que te ves sueño si es que si este es que esta sienta el aire acondicionado estaba bien bueno cuánto nos tardamos? una hora completa a ver estuvo rápido el proceso quizás porque estamos de madrugada va a estar solo entonces el proceso fue rápido es que era un vergüenzente también era bastante gente entonces siento que fue rápido no costó mucho a ver si podemos dormir vamos a ver como nos dormimos entonces vamos a ver como nos dormimos entonces ya vamos a ver como nos dormimos que nos hizo falta una colchita así que ahorita si como nos han dicho como que lo más difícil es que era ajá osea que lo más difícil es en Nicaragua y en que es como que la gente era más complicada como para pasar el procedimiento que tienen que hacer ajá porque dicen pues a mi no me quedan nosotros vamos a venir a comprobar pero no creo que lo vayamos a grabar porque no se va a poder pero si te registran hasta debajo de donde no tengas oscuridad y te tienes que llenar papeles que es lo que llevas le vamos a contar ahorita porque no sabemos como es por eso te digo yo eso es lo que nos han dicho ahorita entonces yo después les voy a contar que es lo que nos pidieron que es lo que hicieron y entonces así para decirles que es tan difícil es entrar a Nicaragua bueno pues ya entramos a lo que es Nicaragua vamos para el siguiente proceso nos van a agregar un papelito y ahora vamos al siguiente proceso a ver que es lo que nos piden que nos van a pedir y entonces pues así que esperen el próximo paso para entrar a Nicaragua bueno pues mi gente ahorita el proceso que vamos a hacer es que nos van a escanear todas las pertenencias que llevamos maletas las maletas, la maleta, mi bolsón osea que vamos a pasar por unas carnes revisando que es lo que llevamos antes de entrar a Nicaragua pero todavía no hemos pasado a que nos hagan el chequeo porque se ha hecho un deschon allá adentro entonces en todo eso que ellos arreglan su problema allá nosotros vamos a adelantarnos en escanear nuestras cosas que llevamos y luego vamos a agarrar para allá y luego vamos a agarrar para entrar a Nicaragua dato curioso gente que aquí en la frontera de Nicaragua no te sellan los pasaportes osea que como que nunca entraste, nunca saliste, solamente te dan un papelito de que si entraste y si saliste pero cuando ya nos vamos te lo vuelven a quitar y así como que aquí no ha pasado nada así que es mejor salir con el DUI porque el pasaporte no te lo van a sellar yo pensé que no los iban a sellar por eso no venimos con pasaporte así que no nos van a dar pasaporte sellada y taranga pero no así que el pasaporte no lo sellan aquí en Nicaragua bueno pues ya estamos en el bus, ya pasamos el chequeo no es como lo pintan si yo pensé que iba a ser más complicado que te iban a registrar pero viendo la otra cara no lo sentí complicado es más muy amable lo sentí yo igual lo sentí súper amable yo pensé que no mira que se iban a hacer como más estricto que te iban a registrar y que te iban a cuestionar y que no solo te preguntaron de que te dedicaba el número de teléfono y a que iba solamente eso te dicen por entrar a Nicaragua y pues uno pues es mejor ahí siempre he venido sacarle fotos a tu duit o tu pasaporte a todo, todo es mejor porque así cualquier cosa pues ya se lo das y sin tanta paja rapidito ya pasamos el chequeo en el escándalo de Malet ahorita falta ya solo la entrada solo la entrada y nos fuimos entonces miren está en el busito que nos vamos miren porque vean ahorita esta la gente ve todavía está pasando el chequeo todavía está pasando porque hay bastante que si como son bastante los que vamos me preguntaban si era la primera vez que entraba a Nicaragua yo les dije que si que era la primera vez no te preguntaron eso no, eso no me preguntaron a mi si me preguntaron de que si era la primera vez yo les dije que si ya está empezando a hacer calor y de aquí vamos a hacer otro video que se viene muy bueno así que ustedes no se van a estar perdiendo los videos que vamos a estar haciendo de Nicaragua espero que tengan apoyo y tenemos que desayunar porque no hemos comido si es perla amor que comemos lo que estoy viendo es que aquí las tiendas se le llaman pulperia imagínense bien diferente al salvador se le dicen tiendas y aquí pulperia miren ahí vas a encontrar de todo bueno pues hoy si oficialmente estamos en Nicaragua hoy si miren ve bueno pues ahorita vamos a cambiar lo que son el pistillo oficialmente estamos ya en tierra nicaragüense hoy si a comer quesillo nicaragüense si como hicieron chochos por ahí acabo bienvenida chochos bienvenida bienvenida bueno si salimos aquí en las chicas y yo sé pero hacemos chocha y chocha bueno vamos a ahorita está a 35.50 el portobal vamos a ver si lo cambiamos aquí o vamos allá a un banco a cambiarlo no sé vamos a ver cómo nos sale mejor cambiarlo como un banco entonces vamos a preguntar y dependiendo de lo que nos digan pues les vamos a la información a ustedes para que cuando usted venga a Nicaragua no le de tanta vuelta a la vuelta le vamos a dar la opción te cambiamos aquí y a ver si se puede cambiar lo que nos diga en un banco o en otro lado para que se les haga la vida más fácil aunque dicen que pues están agarrando dólares si están agarrando dólares pero te la dejan ir si al negocio si así para la comisión ajá te la de bueno no sabemos de dónde hemos comprado no pero en el baño valía 10 cordobas y uno le dijo que era 30 centavos de dólar y lo mandaron a Nicaragua y lo mandaron a Nicaragua bueno vamos a cambiar 100 lucas para empezar son como 3500 por ahí así yo así hice la cuenta y la verdad es que no vamos a decir para entonces vamos a ver en cuántos días nos echamos 100 dólares ahí sacarse a ver como dicen que es tan barato ahorita le vamos a comprar abajo ahorita le vamos a comprar abajo ¿a cómo le está cambiando? 35.50 ¿a mí? voy a cambiar 100 ya están cambiando bueno Stephanie ¿qué opinas niña Stephanie? casaca no mentira bicho no ahorita vamos a cambiar y nos van a bueno yo eso hice la cuenta así que vamos para la señora que termine de atender allá porque pues decidieron subirse aquí para no todo bajar niña hacer una granja igual entonces ya cada ¿cuánto da por 100? 3550 vamos a 3550 ¿pero es que son de Nicaragua? sí por favor sí suelen Stephanie le vamos a llamar y me esquiva las cortas que nos pidió para que puedan ir viendo ahí está gracias bien ya Stephanie miren estamos en las cortas yo nunca las había visto ni yo 200 300 300 ahí está ahí está miren por si ustedes no conocían vamos a enseñarles este es de 500 miren ahí le llevamos una marca este es de 200 miren este es de 100 miren ahí está este está está más viejito casi no se ve este está más chivirico miren ahí está el de 100 y este es el de A50 miren este es como que fuera plastiquitos de 100 ¿es de plástico? sí plástico miren es más débil 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 ajá para mirar guachá para dar puro plastiquito de 100 le damos fuego ajá este sí es de papel miren este de 500 ah estos son de papel miren no ahí está ¿cuándo hay uno de 500 usted? 3 y pico de dólares 13 dólares casi 14 casi 14 vamos a ver entonces qué tan barato y qué tan bonito ahorita vamos a ver vamos a ver en cuánto en cuánto tiempo nos gastamos nuestros 3550 vamos a ver si es barato o igual nos las deja a Isa de un lado para venir aquí nos acompaña a Isa que es la guía de nosotros ¿a cuánto estamos de León? estamos a 1 hora 50 minutos pero con la velocidad que vamos esperamos estar a 1 hora 30 minutos esperamos que no haya tráfico ni detener para que no puedan sepa ni a Stephanie ahorita nos va a tocar que coméramos una galleta para aportiguar las galletas porque no nos desayunamos y entonces solo vamos a comer algo poco pero cuando lleguemos allá pues ya podamos comer algo rico ay yo le quiero comer algo rico y se le dice que es barato un plato de 15 dólares aquí lo compras a 3 dólares si yo quiero comer mucho quesillo a mi me encanta el quesillo y el plátano Isa nos puede ayudar a escoger ahí comida de Nicaragua para mostrarlo ustedes saben mapa que nosotros por ejemplo lo que sigue es de tortilla nosotros no le van a poner aquí la tortilla es el plátano ya sea como asado en rodajas o frito por ejemplo para diferentes formas en diferentes en nazca en tronco pero siempre es plata siempre es plata y lo típico aquí es el gallo pinto que son los frígoles negros con la ropa y el quesillo como es la ropa el quesillo el quesillo que hice si en algunos lugares le ponen lo que es el quesillo derretido pero no suele pasar casi una y es más grande del gallo pinto y del plátano ella nos va a enseñar entonces gracias gracias aquí su tortilla es el plátano ya sea en tostadas como lo vimos allá frito de diferentes maneras verdad sancochado y lo típico que siempre le va a acompañar en los platos ya sea carne pollo lo que pida es el gallo pinto el gallo pinto es el casamiento que nosotros le llamamos allá yo lo que aquí lo hacen con el frijol negro aquí usan el frijol negro no el rojo así es que no se vayan a sorprender que todos los platos les van a dar plátano si no les gusta van a ir hasta aquí y si les encanta posiblemente vayan aburrido verdad o queden satisfechos de comerlo de diferentes maneras verdad así es que disfruten este paisaje y ya vamos a encontrar lo que es el primer volcán que se llama pero se me ha ido el nombre ya se lo voy a decir pero eh vamos aquí es una zona volcánica verdad hay aproximadamente seis o siete volcanes creo ya les voy a dar sus nombres pero para que tengan una idea verdad de los paisajes que vamos a disfrutar de los paisajes de los paisajes de los paisajes de los paisajes hoy sí mi gente hermosa ya estamos en Nicaragua es un clima se siente como lo igual que el Salvador bien calientito solo que está algo nublado me imaginé que iba a ser super difícil entrar a Nicaragua yo me lo esperaba muy así como que como te lo dicen va que bien peligroso no peligroso perdón sino que en la forma de decir que son bien estrictos que son enojados que se registran que te preguntan que lo otro y fíjense que no fue así simple y sencillamente nos tardamos porque tenían unos problemas y un sistema pero de lo contrario pasamos bien el escaneo porque te pasan escaneando todas tus maletas las que vos llevas las tenes que pasar a escanear para ver que no lleves nada ilícito de lo contrario todo fue rápido cuando llegamos ya a la ventanilla solamente te preguntaron que bueno a mi me preguntaron que si era la primera vez de que me dedicabas y a donde iba a ir eso fue todo pero te lo plantean bien feo verdad Luis? si y hasta con miedo de grabar y he visto videos que bien Alan grabaron ahí entonces bueno pero ni modo va Luis ya no podemos hacer nada lo importante que ya estamos aquí en Nicaragua así que no te vayas a perder de la serie de videos que vamos a estar subiendo de aquí así que gracias por haber llegado al final de este video nos vemos hasta la próxima